Acá están, ondas. Las ondas entonces pueden ser incluso más pequeñas que del orden de 10 a la menos 3 metros, de milímetros. Podrían ser incluso más grandes que un metro. 10 metros, 20 metros. De orden de centenas de metros tal vez. Estaríamos hablando de ondas de kilómetros, hectómetros. Hay ondas todavía mucho más pequeñas. Ahí, en el caso de la luz, las longituduras son extremadamente pequeñas. Vamos a ver en un momento qué tan pequeñas. Ya vimos la interferencia, la reflexión, la refracción, la difracción, las ondas estáticas y el efecto Doppler. El decibel es la unidad con la que se mide el sonido. De hecho, viene de Bell. Bell. Decibel sería la décima parte de un Bell. Y se refiere al sonido, sobre todo en escala de percepción humana. Aquí, ejemplo de algunas imágenes. Las ondas en un estanque. Nada más para pasar. Aquí está, vemos otra vez las... La amplitud, dijimos que es la altura, del centro hacia la cresta o del centro hacia el valle. La longitud, la distancia entre cresta y cresta o valle y valle. Vimos que hay ondas transversales, como la que está acá arriba. Y ondas longitudinales. Ok, ok, ondas estáticas. Ondas estáticas. Ondas de sonido. Ah, la unidad. Dijimos que la unidad de la longitud es la... Unidades de distancia. La frecuencia, la unidad de frecuencia es número de veces. Y ese número de veces podemos tomar como referencia el fenómeno cíclico. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas. Digamos que por unidad de... Por segundo, vamos a decir. Vamos a tomar tiempo. Sí, tres, dos, uno, cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Fue aproximadamente una vuelta por segundo. Fue una vuelta o ciclo por cada segundo. Estas son las unidades de frecuencia. Llamadas hertz. No es solamente una agencia de renta de agua. Es la unidad de frecuencia. Hex. Abreñado como HZ. Es la unidad de frecuencia. La unidad de longitud, ya dijimos, son... La unidad es la misma de la unidad... O de la cantidad fundamental, longitud. Y por lo tanto son metros. Y sus múltiplos o submúltiplos. Y esta unidad de frecuencia se aplica a cualquier fenómeno cíclico o un trator. A cualquiera. No importa si es sonido, o si es luz. O si es otro movimiento mecánico, o otro tipo de onda mecánico. En la luz, por cierto, se usa poco. En la luz visible. Se usa en otros tipos de luz que no vemos. Otros tipos de luz que no vemos. Déjenme ver que más... Ok, tan, tan, tan... Estoy tomando esto como guía para estar seguro que hemos... Bueno, aquí menciona el efecto Doppler. Nos pone aquí un ejemplo. Lo que vimos en el video fue el sonido. Ya vimos que el sonido es un fenómeno ondulatorio. En el agua, quizá el tipo de ondas que más frecuentemente vemos en nuestra vida. Aunque no vayamos nunca a la playa. Lo vemos en cualquier chavo. En cualquier existente con agua. En un vaso con agua vemos ondas. Si han estado en la playa o en un lago donde haya botes... No me refiero a botes de cerveza de los que abandonan cuando venía de campo. Cuando venía de playa. Si no, esas serían latas, no botes. Botes, boats, embarcaciones, lancha en español. Puede ser lancha o langosta. Puede ser lancha a pescar langostas. Cuando ponemos un cuerpo en agua, un bote en agua, perturba la superficie y produce ondas. Y si no se desplaza el bote, lo que vamos a ver es que se producen ondas concéntricas, como en el caso de las ondas de sonido dibujadas alrededor del tren, cuando no se movían. ¿Qué podemos ver, a diferencia del tren, este lo escuchamos, o la ambulancia o el avión? ¿Qué podemos ver en la superficie del agua cuando el bote empieza a desplazarse? No solo se dispersan, sino que hacia donde se mueve el bote, las olas, las ondas, también se comprimen. Mientras que, en la parte de atrás del bote, respecto a su movimiento, las ondas se alargan. Como podemos ver, el efecto doble, se presentan ondas acústicas, se presentan ondas mecánicas, como las de la red. Y también se presentan ondas de luz. La luz también es un fenómeno curatorio. Solo que, por eso quería que pudiéramos ver el video del cohete despegando, hay una experiencia más cotidiana, tal vez, y era la que yo quería mostrarles en un momento. Se los voy a adelantar, aunque esto sería del tema de electricidad. Hemos visto, hemos visto, muchas veces, ¿te lanzo la pelota? La puse como fue el cacha. Y voy a adelantarme un poco al próximo tema. Para eso de la dígis, ¿por qué? Por si están nos cargando con los españoles, no se dice la marca. Está limpio. El diseño está todavía usado para atender las consecuencias de la víctima. Las miras son realmente más pequeñas. Pongo aquí dos pequeñas tiras de papel. Y traigo aquí dos pequeñas tiras de papel. ¿Quién era uno de los dioses vikingos más poderosos? El dios del trueno. Y de otra parte también, el relámpago. ¿Y qué es el relámpago que dice el trueno? El relámpago es la luz que vemos antes de escuchar el trueno. El trueno es el sonido. Y por eso es siempre el martillo de Thor con el martillo así a él. Sería el trueno. Fue de muy alta frecuencia, ¿verdad? Sí. Y luego acá. Fue de menor frecuencia. Es por el tipo de material. Esta es madera. Está sujeta a la pared. Y esta es brutal. Y está más o menos soportada sobre el piso. Con un soporte metálico. Entonces, escuchamos el trueno. Pero esto es todavía más poderoso el martillo de Thor. Marca mexicana. Para esto tenemos que hacer algún efecto o darle pases mágicos. A pesar de que... Pero ponemos las notarias de Thorín. A ver si sale. No me caes aquí. No me caes aquí. No se ha empezado. Bueno. Cambiemos de herramienta. Así es. Es que hay que seguir las reglas del cuerpo. Creo que esta banca... Ah, es que se me ha empezado. El marro es de hule. Y ya en otras ocasiones he podido usar el hule del marro. Para hacer lo que también se puede hacer con esta regla plástica. Ahí está. Ahora sí. Fue mejor usar la regla. Hay que seguir las reglas. La magia del martillo de Thor. ¿Qué tan poderosa es... La regla? ¿Qué tan poderosa es? Fíjense. Está el papel en el suelo. Gravitó. Fue atraído por la fuerza gravitatoria. Es elevado. Por otra fuerza mayor que la gravitatoria. Es una fuerza más fuerte que la fuerza de gravedad. Más fuerte que la fuerza de gravedad en la masa terrestre. Sin embargo, como que se le... Se cansa. Se levanta. Se han fijado. Es difícil. Es difícil. Tendría que estar más oscuro y tendría que poner más vasita. Y en lugar de traerse, se puede haber traído un fete de lana. Pero prueben a hacerlo en la noche en su casa con un fete de lana de preferencia. Y en lugar de traerse, se puede haber traído un fete de lana. Y guarden silencio. A ver si sale. A ver si sale. A veces cuando uno estuvo mucho tiempo en movimiento, y se quita un suéter de lana... No, lo que suena es la bolsa de plástico. Y llevan a la noche de la fiesta, se quita el suéter. Es más, no prende ni de la luz de la habitación. Y al quitarse el suéter o el abrigo de lana... Y se escuchan pequeños relámpagos. Pequeños truenos. Son pequeños truenos y pequeños relámpagos. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamamos? Silavitos. De alguna manera se le llama. Electricidad. Estática, porque no se mueve aparentemente. De hecho, sí se está moviendo. No se movía. Estaba acumulada. Estaba en uno. Y cuando uno se quita el suéter. Empieza a haber fenómenos de movimiento. Y esa electricidad se mueve. Y al moverse... Produce luz. Y es tan grande la cantidad de energía... De esa luz... Que calienta el aire... Calienta el aire... Y este aire... Al calentarse rápidamente... Al calentarse rápidamente... Literalmente estalla. Son pequeñas explosiones. Son pequeños relámpagos. Son pequeños relámpagos que producen pequeños truenos. El trueno en el relámpago... Lo que vemos en una tormenta eléctrica... Es precisamente... Es precisamente... La producción... De sonido... De las ondas de sonido... De las ondas de sonido... De sonido... Cuando se produjo la luz... Por la electricidad... Por la electricidad... Que calentó el aire... Y lo calienta... Tan rápido... Y a temperaturas tan altas... Del orden de los miles de grados... Celsius... Que el aire se expande rápidamente... Y entonces produce un sonido... Porque... Provoca un movimiento brusco... De los gases... Se comprimen... Se expanden... Se comprimen... Se expanden... Y es lo que genera el sonido... De el trueno... No fue el torpe... Fue el torpe que no se dio cuenta... Que tenía que correr... Y alejarse de esa tormenta eléctrica... Por cierto... Cuando vemos una tormenta eléctrica que... Y está a lo lejos... ¿Qué es lo primero que percibimos? ¿El calor? No, lejos... No, no que te caiga encima... Entonces... La luz... Primero vemos la luz... Y luego escuchamos el sonido... Es algo similar a lo que se ve en el video... Que no podemos ver... Por el angosto de banda que tenemos... ¿Bien? Pues... Vamos a pasar a... Rápidamente... Ver... Este otro de acá... Ah... Yo aquí también... Sí... Tengo que conectarlo... Tengo que conectarlo... Tengo que conectarlo por acá... Ah... La luz... La luz... La luz... Lo que vemos normalmente es una luz blanca... En el relámpago... Pero la luz... Ya vimos que al pasar a través de un pisma... Se puede... Es como... Se pueden ver... Que está formada por... Varios colores de luz distinta... Que son... La violeta... La... Ah... Ya no les mostré en el libro... Bueno, en el libro viene ahí que hay... El rojo... El anaranjado... El amarillo... El verde... El azul... El íntimo... Y el violeta... De hecho... En el libro... Óptica... De Isaac Newton... Él describe... Cuando pone el prisma... Ya está ese dibujito... De lo que parecía la... Portada de... Dark Side of the Moon... De Pink Floyd... Fue diseñado por... Isaac Newton... Además de... Filósofo, matemático... Teólogo... También era diseñador de portadas... Este... Eh... Menciona... Eh... Newton... El índigo... Pero el índigo... Es la frontera entre el violeta y el azul... Lo que vemos son diferentes tonos de verde... Diferentes tonos de azul... Diferentes tonos de rojo... Y de anaranjado y de amarillo... Mi afirmación... No es con base en lo que escribió Newton... Newton dijo... Son siete colores... Rojo... Anaranjado... Amarillo... Verde... Azul... Índigo y violeta... Siete... Yo siempre me preguntaba por qué siete... Yo estudié... Eh... Artes plásticas... Dibujo... Pintura... Y ahí me enseñaron que hay seis colores básicos... Tres primarios y tres secundarios... Los primeros son el rojo... El amarillo... Y el azul... Y los segundo son el amarajado... El verde y el verde... Y aquí hay un sentido de simetría en esta... En esta definición... En esta definición podemos incluso acudir... O elaborar... El... Círculo cromático... Tenemos el... El rojo... El... Anaranjado... El amarillo... El... Verde... El azul... Y el violeta... Y el rojo es complementario al verde... El amarillo al azul... Y el violeta al anaranjado... Entonces son primarios... Primario... 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 Y alternado a los secundarios... Hay aquí una sencillez en este modelo... Es más simple... Nada más son seis... No son siete... Y además hay una relación... Experimental... La puedo probar... Puedo mezclar los colores... Y obtener... Los correspondientes... Puedo... Tanto con luz... Como con pigmentos... Esto es experimental... Si es cierto... Yo utilizo el experimento... De descomponer las luces... Un prisma... Y volví a arreglarla... Cuando puse un prisma... Como decimos en el laboratorio nosotros... ¿Bien? Pero... Sugería que eran siete... Colores... Recordemos... Esto fue en el siglo... Diecisiete... Estamos en el siglo XX... ¿No es cierto XXI? Nacimos en el siglo XX... Esto sí... Estamos en el siglo XXI... Y es más sencillo... Hay un principio que suele aplicarse en ciencia... Que es el principio de la narrativa de la obra...